Colombia, esta es una buena noticia, será sede del Foro Económico Mundial, capítulo América Latina, en el 2021. Así lo anunció el presidente Duque en su segundo día en Davos, en donde también se reunió con varios empresarios buscando nuevas inversiones para el país. Tras una reunión con el fundador y director ejecutivo del Foro Económico Mundial de Suiza, se hizo el anuncio como parte de un reconocimiento a Colombia por sus prácticas ambientales, la transición energética y la promoción de la Cuarta Revolución Industrial. La colaboración con Colombia es una colaboración muy estrecha, yo reconozco a Colombia bajo el liderazgo del presidente como uno de los países que realmente tiene una visión de futuro, tiene la mentalidad, la actitud y por tanto las políticas indicadas. El presidente celebró la noticia. Es un reconocimiento a nuestro país, a los avances que hemos tenido, es un reconocimiento a Colombia como destino de inversión. Y es que en su segundo día de agenda, el mandatario habló con 22 inversionistas internacionales para decirles que Colombia está lista para hacer negocios. Por eso me complace verlos a todos ustedes aquí, porque ustedes han mostrado un enorme interés en el sector tecnológico. De hecho, se reunió con el primer ministro de Estonia para implementar mejores prácticas en lo digital. Es ambientalmente más amigable ofrecer los servicios de gobierno a través de medios digitales y siempre estamos listos a compartir toda nuestra experiencia con nuestros amigos colombianos. Duque estuvo en la presentación del presidente de la Asamblea de Venezuela, Juan Guaidó, quien reconoció el liderazgo suyo en el cerco diplomático contra Maduro y pidió al mundo unirse a esta causa.